Y recién hablábamos de que Boca Juniors viajó a Mendoza y cumplió con lo que tenía que hacer, que era ganar. Bueno, Independiente viajó a Córdoba al Mario Alberto Kempes, también tenía que sumar para poder aspirar a un cupo en los play-off de la Copa de la Liga, pero lejos, muy lejos estuvo de eso porque Rodrigo Garro abría la cuenta para el local, Talleres de Córdoba, que necesitaba la victoria también para clasificarse tranquilo a la Copa Libertadores de 2024. Iba a ponerse en ventaja dos veces, en realidad tres, iba a hacer un 3 a 0 contundente del conjunto local, que de esta manera, con el tanto de Valentín de Petri en media vuelta, ya la habían anulado uno por posición adelantada a instancias de VAR, luego tiene su revancha el jugador de la T para convertir el 2 a 0, y como les decía, después de esa situación, iba a seguir llegando Talleres de Córdoba, que tuvo un gran partido, vean ustedes esta corrida magistral, que deja en el camino a los jugadores de Independiente, la termina picando, de una manera muy pero muy certera, para lograr la alegría de este señor, el director técnico de Talleres, y también la algarabía de todo el estadio, para el gol del paraguayo Ramón Sosa, un Ramón Sosa que iba a ser ovacionado durante el partido, por todo el estadio, y que iba a provocar las lágrimas del jugador que viene de estar en el seleccionado paraguayo. Bueno, Independiente se iba a despertar, pero iba a ser muy tarde, porque el 3 a 0 era letal, contundente, y con los resultados que se estaban dando, por ejemplo, en el viaducto, con la victoria de Rosario Central, dejaba sin ninguna posibilidad al conjunto del Apache Tevez de poder ganar el partido, de empatarlo, quizás avanzar en esta instancia de playoff. Como les decía antes, Alexis Canelo ponía a los 83 minutos el descuento, y después, 89 minutos de partido, Matías Jiménez, como veíamos recién, iba a lograr convertir ese tanto, que ponía 3 a 2 Independiente, lo dejaba con un tanto de ilusión de poder lograr la hazaña, había ingresado después Martín Cauteruccio por Julio Bufarini, bueno, la intención estaba, pero los 5 minutos no bastó, para que el conjunto de Carlitos Tevez se quede afuera, entonces, de la instancia final de esta Copa de la Liga Profesional. Como les decía, Talleres necesitaba los puntos, pero no para los playoff, porque de hecho está lejos, en la zona A quedó noveno con 17 unidades, Independiente, que pudo quedarse primero en su zona de grupo para poder clasificar de manera contundente, no sumó ningún punto entonces, y terminó quinto con las mismas unidades que Rosario Central, pero con diferencia de gol terminó avanzando el conjunto canalla. De esta manera, entonces, Independiente cierra un año muy positivo, porque estaba peleando el descenso, y terminó peleando la punta de la zona A de la Copa de la Liga. Lamentablemente le quedó un poquito más para llegar, pero no pudo cumplir con el objetivo de avanzar.